Muy buenas a todos guardianes, soy el BabaGamer y bienvenidos al estandarte del meme Y algún título que se me va a ocurrir después, porque ya ni siquiera sé que sirve, por eso tengo que robarme frases de otro día No habíamos hecho ni un video con esta cosa, ¿cómo se llama? El golpe celestial Así que decidí, ahí estandartuki del memuki Vamos a darles en las madres, vamos allá Oh, mira, oye, llega muy lejos Ah, lo que pasa es que como que soy nivel más alto, ¿no? Oh, ese sujeto, oye, este, este Eh, ay, estúpido melee Muy bien, ahora aquí Muy bien, dudes Ahora creo que salen aquí ¡Here we go! Oye, oye, este cañón de mano está con ganas Todo el tiempo, ¿por qué? No Oh, este güey Oh, rápido Ok Ahora van a salir allá Oh, este güey Nooo, chango, güey, ni siquiera pude usar ni mi super ni el sniper, ¿verdad? Entonces tenemos el golpe celestial No habíamos hecho video con esta cosa, entonces dije, eh, ahí estandartuki de Jiryuki, pues toca Me gusta esta arma porque cuando están capturando pues puedes agarrar más de uno y con un solo tiro pues puedes partir madres No he jugado mucho con esta cosa, la verdad, solo jugamos en vivo un ratito y pudimos hacer esto, cheque Creo que necesito poner un calibrador de puntería en el casco porque no Oh, no Ya, ya, qué te joder Qué espíritu de lucha sobrevivirá hoy Qué espíritu de lucha el de las escopeteras Ahora, ¿aquí hay un sujeto agachado o qué? Ah, estás allá Animal Salvage Ah, lo mató muy bien, muy bien Oye, no he capturado nada Y ando atallando después para los contratos pedorros Ay, güey, ah, buena Por ahí Changos, mon Oye, está padre el cañón de mano, la verdad Hijo de tu madre, ¿no? Oh, muy bien No manches Aquí sale este güey Buena, dudes Ahora Mira, creo que van a salir por acá Vamos a hacer otro melee Órale Muy bien Vamos a capturar a No sirve de nada que nerfees al hechicero Si no me nerfees a mí primero Cálmate, pinche Bueno, aquí van a salir alguien Alguien, por favor Atrás, papu, atrás Mira, tenemos Aparte tenemos carga de luz Qué onda Vámonos, bitch Bueno, no tenía una escopeta Pero pues bueno No, rayos, Changos Bueno, mira Ya ganamos otra vez En menos de 15 minutos Tenemos dos victorias Híjole Híjole Nerfeanos a nosotros Donji, maldita sea Con otro Bueno, aquí Ah, mira Vamos perdiendo Vamos a ver si ganamos Ahora sí No seas tan crédulo, McFly Ay, es un telesto Cara de p... Bueno, aquí va a salir este güey Es un telesto Oye, chingados telestock Toma, me co... Oh, no No, no, no No, 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 no No sé si traigo carroñero Fíjate a todo esto No, 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 no No, que no, cabrón Ay, güey Aquí viene el sujeto atrás Toma ¿Para qué anda con este maldito spawn, verdad? Ah, te vas a mega pelar Hasta eso nos hemos mantenido De cierta manera Bien, me corto, bien Aquí creo que sale alguien Güey Hacen un vergo de daño Esos vatos Ah, sí se murió el Meco Al menos se murió, verdad Ay, Dios Es muy bonito que vean mis videos Y así Y pues yo no les digo eso, verdad Suscríbanse Y denle like al video Y cosas así Pero Todo lo que crezco es gracias a ustedes, verdad Porque pues YouTube Más que nada Se guía por Likes y cosas así Entonces Cuando ustedes interactúan Con el video De cierta manera Me ayuda Muchísimo En serio Y gracias a ustedes Es porque crezco En serio Entonces De verdad Los amo Mucho Gracias Gracias por permitirme estar con ustedes Bueno, a ver Haz un snipe Maldita sea Déjate de hablar de estupideces Y haz un snipe Casi no he atinado tiros Solo atiné el primero que di en la vida Oh no Una escopetera Muy bien No manchas Oh no Una escopetera Oh una escopetera No, no lo maté Qué onda Para qué Muy bien Bueno, vamos a ver Si podemos hacer un snipe A You what Changos monos Hoy, gracias Timmits Neta que Me salvaron El trasero Oh no manches Salen allá Sí Muy bien No manches Oye, este super está bien padre Y no sé si le voy a dar a alguien Oye, este De verdad me encanta este cabrón de mano No manches Rayo Y el porcento Buena, dudes Ahora Aquí va a salir a alguien Oh Por aquí, mira Ahora, ahora, ahora Sale alguien Oh, toma Perra Ay, ese güey Se fue Se fue de la vergüenza Como no tiene mira instantánea No puede sacarlo rápido Y darles así Entonces tienes que estar Como medio campeándolos Y pues está extraño Bueno, vamos a capturar señores Por ahí viene ese güey Mira, yo estaba con madre Para hacer mi Para usar mi Cosa esta Pero changos Vamos Ah, bueno Bueno, aquí van a Otra vez se van a dejar A Londres De verdad, qué pedo con ustedes No No Que rico Perro Por acá No Vamos No ¿Por qué no? No ¿Por qué? Ay, no A ver si el Bungie nos nerfea AXE Baneado por Meco Ah, no Es un poquito difícil de controlar Pero está Es fuerte en lo que hace Es más que nada para conseguir clips Y en Gambito En Gambito está muy bueno Yo sí lo probé Fíjense, hasta eso lo probé en Gambito Y pues está Está bien Está bien Porque aparte ahí tampoco es de que tengas que apuntar muy rápido Ahí sí es un poquito estar campeando Es difícil dar headshots Pero aparte Es difícil que estén juntos Cuando das un headshot Y es que miren Tengo puntería De francotirador Inquebrantable Y como quiera se siente muy liviano Cuando te están disparando Eso es lo que no me gusta de esta cosa Este mapa Nos volvemos a encontrar Mapa culero Mira y no le di a nadie Te digo que cuando das headshots Ya no hay nadie Toma Cuidando las zonas Perras Demonios De verdad Oye le di a alguien ahí Y luego Oh Oh Toma Bitch Muy bien No Muy bien Ahora salen allá Caen acá No 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 seas mamón Tomen Tomen los dos Buena Oh Aquí viene alguien Toma perro Tomen perros Mira rápido allá Muy bien A ver Y no No va a llegar No ya Ya me vamos Vete al churrito Hola Motherfucker Toma Y no le di a nadie más Aquí van a salir Ahora sí Ah no lo maté Ya wey Cuidado No Aquí yo creo que Salen Mira Oh Eh No boté a este wey Este wey era el que Dije Estoy seguro Que si lo mato Porque pues Está débil Ya Y no Ay no Malación Muy bien Buena Muy bien A ver Creo que sale allá Toma Perra Ay wey Ay cabrón Ahora vamos de aquel lado Muy bien Ahora creo que salen allá No salieron acá Muy bien Aquí va a salir alguien Changos Manos Perros Mira ya está ese wey del sniper Vamos a darle aquí Bye have a great time Viene alguien A ti Picha escopetera Cara de pit No Vete a la verga No No mames Hola ¿Cómo estás? Toma PINCHE